Tras la querella presentada por Dionisio Ramón Trinidad ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, donde acusa a un regidor de esta ciudad de San Francisco de Macorís de haber estafado un supuesto pago de un millón de pesos para la aprobación de un proyecto, este jueves la presidenta de la sala capitular, Evelyn de la Cruz, en una rueda de prensa, presenta manifiesto. Y nosotros no, nosotros siempre hemos sido de ser transparentes y ayudamos todo el que aquí viene, aquí se ayuda, se atiende como la gente. Pero ahora a mí hay que probarme lo que tú estás diciendo. Y espero que también si me necesitas ahí estaré, porque yo estoy muy clara en lo que quiero y lo que estoy haciendo en mi vida. Porque tengo familia y para mí lo más importante es la familia. Hoy estoy aquí por ello, sin poder estar aquí hoy, pero soy responsable. En mi caso personal estoy hablando. Siempre hemos dicho que hemos estado a la disposición de que se investigue y que se aclaren las cosas. Siempre hemos estado dispuestos. El regidor Richard Tejada, al ser cuestionado, expresó. ¿Dónde pasó? Mira, yo creo que todos los regidores estamos consonos con investigar. Llegamos en el día de hoy porque vimos la información en las redes anoche y estábamos indagando aquí y en el Cabildo por las vías donde entran los proyectos. No hay un proyecto que se estile de bomba, de combustible ni de gas tampoco. Obviamente la persona hizo una imputación, el cual ya está en las manos pertinentes, que es las autoridades. Esperamos como consejo, como fiscalizadores, que se llegue hasta la última consecuencia y que salgan las informaciones ya concretas porque él hizo una denuncia. Hay que esperar que él aporte las pruebas necesarias y nosotros como consejo nos abocaremos a analizarla y a emitir un juicio. Ayer miércoles, la fiscal titular Esmael Rodríguez, al ser cuestionada, manifestó que apoderados de una solicitud de investigación contra una persona que desempeña funciones en el área del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, agregan que han iniciado una investigación para verificar la ocurrencia o no de los hechos en conjunto con la Procuraduría Especializada. NTN, Aris Mendil Antigua